Te ayudará, te ayudará, te ayudará para seguir Y les invito a que se pongan de pie en manos Con mis hermanos, con la ayuda de papá Juntos podremos acelerar Y vamos a adorar el control de tu corazón Si quieres canta, si quieres pasar, danza La ley de la presencia de tu Y alguien puede decir a ti Cuando le guste, cuando vale venida Y vamos a adorar el control de tu corazón Amado le mando, ora el Señor Y el Señor te ayudará Amado le mando, ora el Señor Y el Señor te ayudará Y ayudará, te ayudará, te ayudará Para seguir, te ayudará, te ayudará Amado le mando, te ayudará, te ayudará Amado le mando, te ayudará Amado le mando, te ayudará Amado le mando, te ayudará, te ayudará Amado le mando, te ayudará Para seguir, te ayudará, te ayudará Amado le mando, te ayudará Música 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 Hoy le cantamos con todo nuestro corazón hermano, a él se merece toda honra, a él se merece toda gloria.